Gracias por ver el video Sí, eso, ponme en seis Venimos aquí, venimos Vamos a hacerlo en esta disposición ya, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos, hacemos el elemento del saque, poneros en vuestros puestos Sí, sí Extremo, ¿quién es? Tú Hacemos este ejercicio Damos el saque Te vas a trabajar allí Defensores, ahí Trabajas este tres contra tres de forma completamente libre ¿Vale? Si no conseguimos, en lo que se trata, gol rápido O conseguimos que este defensor venga rápido Mandamos el balón aquí para que haya más espacio aquí para solucionar el tres contra dos El pivote, ¿quién es? ¿Quién está video? El pivote te vienes a trabajar aquí ¿Vale? Siempre Exacto 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 Con la diferencia que el pivote, por ejemplo, si tú ves que este central sale mucho Tú puedes venir aquí a jugar libremente si ves que hay espacio Dejamos allí espacio Y tú seguirle ¿De acuerdo? Venga, organizamos Va Vamos Venga Trabajamos eso Vamos, otra vez, vuelta Otro balón No, 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 vosotros lo defendéis Ahora metemos dinámica hasta ahora Vamos Va, rápido Va Vamos Si puedes ir alternando aquí cambios Venga Vuelta Juan Juan Vale Volvemos otra vez Ponte ahí Vamos Vamos Otra vez Vamos Venga Vale Ahora Ahora le quiero que penséis como que fuera un contragol Hay un tío menos Si doy tres botes En dos metros no avanzo mucho No voy rápido O sea, o das uno rápido o pasas al balón y te metes rápido Si claramente en la primera acción tenemos tres contra tres Tú coges el balón y la mandas al lado por el contrario que hay superioridad numérica ¿De acuerdo? Pensad en esa idea, chicos Que vamos en contragol ¿Vale? Va Hay que hacerlo rápido Vamos Rápido Eso es Vamos Y ahora ya está en la superioridad Muy bien Mucho mejor Venga, otra vez Vamos Va Vamos Vamos Rápido Eso es Muy bien Venga Volvemos Vamos Rápido Vamos Vamos Vale Vale Hacemos lo mismo ahora Naranjas Trabajáis Esto me lo has hecho al revés La misma idea Seguimos trabajando con el extremo izquierdo Ahora Naranja me falta uno Y aquí Me he sobrado ¿Quién es el pivote? ¿Tú? ¿Tú de qué juegas ahora? ¿De qué estás jugando ahora tú? Pues fonte de central ¿Vale? Sí ¿Quién es el extremo? ¿Vas tú? Bueno, la misma idea Por favor Ponte tú ahí de defensor Ahí Tres Quítate ahí que si no me Quítate de O ponte ahí que si no tal Entre los conos Dentro de los conos Por favor Bueno ¿Habéis entendido lo que les he dicho a vuestros compañeros? Tenemos que buscar situaciones de contragón No podemos ir despacio y tal Y Buscar rápidamente donde está la superioridad Si el pivote Pivote Puedes ir ahí Si ves que hay espacio en el al contrario Y te vas Si tenemos al pivote cerca O tenemos la superioridad clara La jugamos Y si no Rápidamente la mandamos al al contrario ¿Vale? Va Vamos Venga Vuelta 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 Rápido Rápido Vamos Vale Vamos Vuelta Está bien Vamos Bien 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 chicos Venga Venga Muy bien Venga Venimos Seguimos Seguimos Vale Vale Un momentito Vení aquí Vamos a hacer una jugada Es que Puede bajar el sonido ahora Que si no me oye el rival Quiero que vayáis Ahora De forma coordinada Porque aquí hay superioridad ¿Vale? ¿Vale? Que el extremo fije bien Te quedas de ¿Dónde está el extremo? Te quedas de doble pivote Rápidamente Devuelves el balón Hacéis cruce Vosotros aquí en este lado Y mandáis el balón allí Que le llegue al extremo derecho Y el extremo derecho Suelta un fly Al centro ¿Habéis entendido? Ahí Oye Está perfectamente pensado Si no lo hacéis Es vuestro problema ¿Vale? ¿Vale? Va Corriendo Que es contra gol ¡Ah! Tío Iba muy bien Iba muy bien Vamos Va ¡Vamos! Hasta que salga Vais a estar aquí Muy bien el entrenador Pero Vamos Ahora a jugar libre Vamos Eso es Eso es Jugamos bien Todas las opciones Muy bien Venga Ahí tienes el tres contra dos Bien jugado Mal acabado Vamos Venga Vuelta, vuelta Vamos Bien Vale Paramos chicos Bebemos agua Descansamos un poquito Explico El trabajo O como veis Lo que Lo que vamos haciendo Es ir dirigiendo Digamos A donde queremos llegar al final ¿No? Que es una acción táctica De juego Evidentemente En la dificultad de los chavales A la hora de no conocer el juego También los nerviosismos Y tal Pues evidentemente Complica la práctica Vamos a poner ahora Una situación ya de juego Digamos más o menos real ¿Vale? Donde ya interviene Todo el componente De la fase del juego ¿Vale? Como lo que quiero es Plantearos o proponeros El trabajo del contragol Todas las situaciones De contraataque Sea en gol O no sea en gol Las vamos a jugar De esta forma ¿De acuerdo? Para mecanizar y machacar Constantemente ese movimiento Ese pase del portero Y ese trabajo que vayan a hacer Y dejar también a los chicos Un poco ya ahora Más libre ese juego Que puedan jugar Como ellos quieran Pero siempre con una base Que es el inicio El extremo sale El extremo busca este trabajo Y buscamos ahí Diferentes situaciones Otra tarea Digamos De trabajo Con el equipo Sería Mejorar Pases Mejorar resmarques Mejorar Todo lo que es el componente De táctica individual En el contraataque Y por supuesto En táctica grupal de finalización ¿Vale? Bueno Quitamos los Los conos Jugamos ya 6 contra 6 ¿Vale? Entonces ahora Juego Completamente libre Chicos Para que disfrutéis también ¿Vale? Que os gustéis Que me enseñéis también Lo que sabéis hacer en ataque Esas cositas que os enseñan Vuestros entrenadores ¿De acuerdo? Y Siempre todas las situaciones De contraataque O de contrago Las vamos a hacer así Si es gol O si no es gol Portero siempre Sacamos El pivote rápidamente Desde la defensa Viene a sacar Sacamos Y jugamos Con estas acciones Que hemos visto El contrago ¿De acuerdo? Siempre con esto ¿Alguna duda? Defensa como queráis 6-0 Venga Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Lo hemos estado haciendo Con este mismo izquierdo Pero si queréis meter al extremo derecho Poneros de acuerdo vosotros Para que no vengan los dos extremos a la vez A ver Poneros Empieza defendiendo Los rositas Y atendemos que va Que hay un poquito de trampa en el juego Vamos Defiende A ver Atendemos Atendéis chicos Vosotros Vosotros tenéis La defensa Y el contraataque Escucha Estoy hablando Tenéis la defensa Y el contraataque ¿De acuerdo? Vosotros siempre La respuesta Tenéis El ataque El repliegue Y la defensiva Y la respuesta ¿De acuerdo? Siempre con contragol Siempre con el saque Es decir Entendemos el trabajo Vosotros contraatacáis Y luego terminamos aquí siempre ¿Vale? Para que los dos equipos Trabajéis el contragol ¿Vale? Vamos Falta uno aquí Uno más aquí Me falta Falta un lateral Rompedor aquí Juan Venga Jugamos Venga Vamos Que atentos al repliegue Que vamos a correr siempre Vamos Venga Corremos Venga Venga Vamos Atentos Que tenéis la respuesta ¿Eh? Verdes Vamos Verdes Sigue Ahí 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 Hacemos siempre Saque rápido Siempre ¿Eh? Portero Vamos Estate concentrado Vamos Hacemos esta secuencia Vamos a ver Por favor Un poquito más concentrados Para no perder bolas Y hacer el trabajo dinámico ¿Eh? Porteros Vamos Siempre es Vosotros Defensa y contraataque Y cuando llegue aquí la bola Acaba Siempre 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 A ver Atendemos Primero Concentrados Que estáis un poquito dispersos Con mucha información Vosotros tenéis La defensa El contraataque Y luego el repliegue Y aquí se acaba la secuencia ¿De acuerdo? Si falla en el contraataque O si me tengo el de contraataque Vais a seguir otra vez Empezáis otra vez a atacar ¿Entendemos esto? Y vosotros tenéis el ataque El repliegue Y la respuesta Y luego empezáis otra vez a atacar ¿Vale? Venga Atacamos Vamos Vamos Venga Siempre saque Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Rápido Rápido Mira ya Perfecto Muy bien Gol Quedamos Empezamos otra vez la secuencia ¿Entendemos? Si no estamos todo el rato corriendo Vamos Ataque Ya Va Venga A ver si sorprendemos Hay que ir rápido Si no voy rápido No vale Vamos 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 Falta uno Vale Cambiamos ahora Descendéis Descendéis aquí Amarillos Atacáis naranjas ¿Vale? Naranjas Que antes los amarillos No me han hecho ni caso Todas las acciones de contra gol Las hacemos como hemos estado haciendo Con el extremo izquierdo O con el extremo derecho Me da igual Todas las acciones Vosotros Siempre con cualquiera de los extremos Que estabais saliendo siempre con el central Pao Pao Venga Dos minutos Muy bien ¿No? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cuál es el extremo? ¿Vamos? Va Va Contra gol Centro Centro Salvo que sea un robo de balón Claro Si es un robo de balón Así y tal Pues bueno Hacéis el contraataque Vamos Para Salimos contigo en el contra gol Con el extremo El que estoy extremo Y Juegas y te quedas a doble pivote ¿Vale? Si lo haces tú En el extremo Juegas y te quedas a doble pivote Vamos Va Tenga un par de acciones más A ver quién gana Vamos Muy bien Muy bien Pao Pao Muy bien Vuelta A centro A centro Tres Ahora Vamos Un extremo Un extremo Vamos 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 Venga Vale Vamos 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 Muy bien Vamos Venga Sigue Vale Vale Venimos chicos Ya que veo que lo habéis cogido Vamos a dejarlo aquí Me ha retirado a tiempo Es una victoria Muchas gracias Por el trabajo No sé si tenéis más prácticas hoy Si no Pasar un poquito Y Nada Que vaya muy bien ¿Vos os ha gustado estas acciones? Me las sacáis Os acordáis ¿Vale? Muy bien chicos Aquí un grito ¿Cómo tenéis el grito? Qué bien Tenéis el grito ¿No? Muy bien Muy bien chicos Luego que les pongo Estas situaciones deben de venir Precedidas de un poquito de trabajo De unos ronditos Después de trabajo Más desde el marco Y De información al jugador De que eso es importante Porque si no luego lo demás no sale ¿Vale? Algunas tareas Como he dicho antes Más sencillas de superioridad numérica ¿Vale? En contraataque O en situaciones Con poco espacio ¿Vale? Y dotando de información Es decir La información que les he dado a los chicos Yo es una información Que iba un poco a lo que yo quería mostraros Que es La progresión metodológica A una acción táctica final Que es un poco lo que Quería reflejar Que el contragol ahora Lo trabajamos en el alto rendimiento De esta forma ¿No? Con buscando tal Con lo cual La información de los chavales Ha perdido en la calidad Sabo alguno que he visto Que sí que tenía Un poquito de intención De calidad del pase ¿No? De disociar la mirada De desmarcarse De buscar esas situaciones Y tal Eso lo tenemos que enfocar En una sesión buena Faltarían unos 40 45 minutos más De trabajo A nivel individual Y luego ir progresando Hacia lo colectivo Que si no Es muy difícil para chavales Sobre todo si son tan jóvenes ¿No? Entre los expertos Expertas Amigos Amigas Que Invitamos a venir Especialmente Nos hace ilusión Todo el mundo Ahora estamos Nos hace Especial ilusión Todo el mundo Pero tenemos Una persona Que viene No mides el móvil Que viene De la nava De la Asunción Que acaba de Asobar Que es Dani Gordo Y que me gustaría Que le dierais un fuerte aplauso Porque han hecho un trabajo Por una población Por una población muy pequeñita Tremendo Y Dani Que se fija En todas las cuestiones Seguro que tiene alguna Alguna consideración Para Rafa Bueno Rafa Lo primero Seguro 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 O simplemente Como lo has trabajado Aquí Lado contrario Al cambio Sí Como Como os decía antes Hemos llegado a un punto Ya en el alto rendimiento De En un plan de partido Ir a eso Es decir Por ejemplo Yo en Ademar Tenía aquí a Juanín Juanín es Un excelente jugador Prácticamente Mejorcito Y en algunos partidos Buscábamos Por ejemplo Que este especialista Defensor No le diera tiempo A cambiar Daba igual El sitio del cambio Donde estuviera Es decir Intentábamos poner A Juan Con el pivote No como hemos tenido ahora Así con el pivote Cerca Entre los dos centrales O viene aquí en este lado O viene en este lado Para que él tuviera La posibilidad De De este dos contra dos Él Es un genio Generar Solo con su acción Una superioridad numérica No sabemos cuál ¿Vale? Entonces Sí que íbamos a eso Estar pendientes De que cuando ese cambio No se daba Y aquí se quedaba Un defensor peor Poner en teoría A nuestro mejor jugador Para desequilibrarle Y a partir de ahí Sí que es cierto Pues que teníamos Pactadas diferentes soluciones Bueno Pues si este sale así Te quedas aquí O te quedas a doble pivote Y luego vienes por detrás O como les he intentado Hacer a los chicos Buscamos una situación aquí Que después de este desequilibrio Viene nuestro lanzador Y los dos centrales Ha quedado Uno atento a Juan A ver por dónde Te va a meter el balón Otro atento a pivote Hacemos un cruce Y viene el lanzador A lanzar libre No con la defensa Entonces Esas situaciones Las buscamos Igual que también Por ejemplo No de inicio Que de inicio A lo mejor Tú sabes Es cuando los entrenadores Más pendiente tenemos Lo que hace el rival ¿No? Sino Vamos a esperar Ese minuto 15 Ese minuto 18 Que están los cambios Ahí es cuando yo meto a este Y ahí es cuando Un gol o dos Porque tampoco puedes estar Todo el partido Metiendo goles de este estilo Pero un gol o dos Eres capaz de sorprender Y te la llevas para ti No sé si respondo Bueno Por continuar lo que decía Dani Te quería preguntar Si a partir de esta situación De desborde Que se produce en el centro De superioridad Yo creo que estamos Vemos muy a menudo Incluso en el alto nivel Que se producen muchas situaciones De pérdidas de balón Por no estar clarificado Si seguir la calle O si cruzar A partir de ahí Si lo tenías pautado De alguna forma Normalmente lo ponemos pautado Es decir Normalmente lo ponemos pautado Para que Bueno Por buscar El máximo orden ¿No? Son situaciones De mucha velocidad Las que buscamos De mucha calidad Y también hay mucha calidad Delante A nivel defensivo Entonces aquí lo que pactamos es En esta acción del extremo Lo que nosotros buscamos es Generar Un tres contra tres En este lado Claro Por lo tanto La acción de lateral Siempre va a ser En este lado En su puesto Es decir Puedes terminar aquí Puedes pintar Puedes lanzar Puedes lanzar en suspensión Puedes hacer un pequeño Crucecito y tal Pero no te me vayas allá No me invada la zona Vamos a dejar Este tres contra tres aquí Y vamos a dejar aquí Un tres contra tres Con mucho espacio ¿Vale? O lo que buscábamos Que es Con nuestros lanzadores Una situación de tres contra dos O la posibilidad De este desequilibrio aquí Y que el pivote Pueda venir por detrás Y generar otra superioridad Numérica más En el lado contrario Pero para eso Marcar la pauta Es decir Normas Sí Vamos a Aquí vamos a ir todos Por nuestra calle Aunque viene un jugador Del otro lado Que ya invade Lo que diríamos El concepto de las calles Porque ya Lo invadimos con el extremo Pero en el otro lado Sí que marcamos pautas Otras veces no Otras veces quizás Lo que buscamos es Es una situación de cruces Y en lugar de jugar Con el extremo Lo que hacemos es una situación Por ejemplo De cruce largo Para acabar por zonas extremas Es decir Es un poco También buscar El concepto De la acción táctica Que quieres hacer Marcar la disciplina Y el criterio De cómo quieres Que se muevan tus jugadores Para encontrar la superioridad En un lado En otro O la situación de gol Tony Gerona Que luego tendremos El placer De verlo en acción En la tercera práctica Seleccionador de túnel Gracias por Acercarte también Hacia el Wisher Fernando Barbeito Que también Nos acompaña Hoy Fernando Gracias Rafa Has hablado en la explicación Previa En el trabajo En función Tenéis en cuenta Quién está defendiendo En tu equipo Quién está en el equipo Contrario Qué cambios hace Tienes todo tu plan de partido Me gustaría saber Si también El entrenamiento De este saque de gol Tenéis en cuenta En qué momento del partido O durante los 60 minutos Cómo está el marcador Si estamos a favor Si estamos en contra Supongo que sí Porque te conozco Y lo trabajas Absolutamente todo Pero creo que es interesante Que todos los que estamos aquí Lo escuchemos Porque creo adivinar la respuesta Eso Como diría el maestro Emilio Alonso Depende 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 Es que Es así Depende Depende De De quién Cuando voy a jugar Contra Cuenca Por ejemplo No es lo mismo Que esté Mendoza En el campo Que no esté Si estamos entrenando Esa semana Tenemos dos días De entrenamiento Vamos a entrenar eso Y vamos a entrenarlo Dependiendo del lado Donde estemos En el cambio Porque No es lo mismo Mendoza Defende aquí En el corto A que tenga Que irse a defender allá Tenemos milésimas de segundo Quizás para poder crear Un desequilibrio Porque Cuenca Tiene una defensa bestial Y nos está creando Muchos problemas Entonces entrenamos más Esas situaciones ¿Vale? A veces ya también Si con estos chicos Tú lo sabes Fernando Tras tres semanas Trabajando esto Esto ya va fluido Ya va solo Entonces a lo mejor En la parte del entrenamiento Solamente requiere Que hagamos Un concepto Un pequeño detalle Un pequeño matiz Y dedicar más tiempo Pues a otros elementos Del entrenamiento Pero tenemos Tenemos eso en cuenta Sobre todo Dependiendo del rival Porque nosotros Ya sabemos Como somos Nosotros ya tenemos Estipulado Ya tenemos nuestra Batería de desarrollo Del contragol Y dependiendo de los rivales No son los mismos defensores No es el mismo cambio Y el tiempo O el momento Del partido En esa primera parte El marcador El marcador Es decir Nos toca arriesgar O la paramos Es decir Si tuviera La superioridad En mi equipo De poder correr siempre Y arriesgarme A que perder Tres, cuatro, cinco bolas Sabiendo que no va a pasar nada Yo soy de los que os diría Siempre a correr Me gusta más Siempre Siempre contragol Siempre corremos Y siempre destrozamos Pero hay que controlar También la competición La competición a veces Esto dice Para Que nos estamos asfixiando Entre todos Que nos vamos a matar Entre todos Vamos a parar Vamos a organizar Y vamos a jugar A otras cosas Que esto A veces Se precipita mucho El juego Entonces Es una cosa entrenar Y otra cosa es Luego En la competición Tú lo sabes El director de orquesta Tiene que saber Cuando decir al equipo Que corra Cuando decir al equipo Que arriesgue O que pare Rafa ¿Cómo trabajas El repliegue Cuando haces este tipo De trabajo? Pues También depende De tu plan de partido Es decir De qué equipo O sea Si tienes especialistas Defensivos También lo tienes que entrenar Porque ahora mismo Como os decía antes El contragol Empieza a cobrar Un sentido táctico En cuanto Todo el mundo Empieza a correr Y cuando todo el mundo Empieza a correr Te obliga al repliegue Te obliga a replegar De una forma También te obliga A entrenar Eso Nosotros Dependiendo De contra quién juguemos Podemos entender Que su ritmo Nos es suficiente Con el ritmo nuestro Que tenemos de repliegue Simplemente físico Simplemente de intensidad De entrenamiento O Por ejemplo Equipos como Logroño Este año Como Velasco Con Kukic Es un contragol Criminal Que es que Ha destrozado O Valladolid Con 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 Adri Han sido Equipos que Nos han hecho mucho daño Y que daba igual Como viniéramos Al repliegue tal No nos daba tiempo A hacer el cambio De ataque y defensa Y nos obligaba A buscar incluso Nuevas sistemáticas defensivas O diferentes sistemáticas defensivas O en momentos de partido Jugar con jugadores Con los que no estamos Habituados a defender Y eso nos obliga En los entrenamientos A darle más contenido De entrenamiento A estos jugadores Gracias ¿Alguna persona más Que quiera interactuar Con 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 Rafa? Carmen Carmen Manchado He visto ya Cercaros Mientras ¿Quieres comentar? ¿Todas? Muy bien Si me permitís A vosotros Primero Creo que Está muy bien Que compartamos Un agradecimiento Con Rafa Creo que Os habéis convertido En unos privilegiados Creo que Tanto por parte De ellos Como por parte En agradecimiento Un fuerte aplauso A Rafa Por el participado Gracias chicos Muchas gracias A todos Y nada Nos seguiremos viendo Por aquí Todos los días Bueno Aquí también esto Vale Adiós Gracias.